Buenas, bandidos, ¿cómo le va? Espero que anden muy bien. Esta tarde estamos con Marquito. ¿Cómo andas, Marquito? Hola, Chris, ¿todo bien? ¿Todo bien? Estamos acá con Marquito Albornoz en el Dirkamp de Zarate. Marquito, ¿cuándo arrancaste a andar en bici, lo que no era BMX, digamos, bici normal? Marquito, hace 6 años atrás. Tenía 12 años yo. Arranqué con una bici de un amigo, pestada. Y me gustó mucho y empecé a venir. Fue una adrenalina que no había visto en otro deporte. Claro, ¿y con el BMX cuánto hace que arrancaste? En el 2023 ya se cumplieron 6 años de que estuve andando. ¿6 años? Sí. Porque igualmente vos sos... ¿de cuánto años tenés? Tengo 18 años. 18 años, bueno. Ahora después le voy a poner unas imágenes para que vean. ¿Cuál es, digamos, tu truco favorito que tenés ahí? ¿El actual cuál es? Vamos a arrancar con el actual. Mi truco favorito es el 360 no 1. Es un truco en el que cuando agarro la bici y suelto las manos, lo suelto ahí 2, 3 segundos en el aire, es una sensación única suelta las manos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Marquito, ¿y siempre estabas entrenando acá en Zárate, no? Por lo general. Por lo general sí. Me entreno acá todos los días después de comer. Vengo y le pego 4 horas. Tenés que repasar todas las pruebas para estar siempre ahí jalado, en la jalada. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén disfrutando el video. Marquito, la verdad que, bueno, costó mucho sacar de las palabras, pero bueno, dentro de todo se copó, le puso la mejor y salió esta entrevista. Y aprovecho este momentito para que se suscriban, dejen un comentario y dejen un like. No nos molesto más. Sigan con el video. ¡Nos vimos! Bueno, sí, 4 horas diarias es necesario. Y bueno, en realidad le da todo lo que podés, digamos, ¿no? Es así, tal cual. Y en su momento, cuando arrancaste con el BMX, obviamente arrancaste con las pruebas básicas. ¿Y cuál fue la prueba que tenía Moro en ese momento? Sí, mi primera prueba que bajé fue sacar una mano, que me la creó un amigo en un juego, en un bike. Me la creó un amigo y fue mi primera prueba que aprendí, sacar una mano. Estamos acá caminando arriba de la rampa, acá de nivel en iniciantes, porque acá tenemos intermedio y el pro. Y bueno, Marquito, me enteré que anduviste por Córdoba, volviste hace horas. ¿Qué tal te fue allá? ¿Fuiste a practicar, sacar un par de pruebas nuevas? ¿Cómo estuvo eso? Sí, fui a entrenar, de vacaciones, a conocer Córdoba, que no conocía. Estuve con el mejor, maligno, entrenando. La verdad que entrenar con él te motiva un montón, a bajar muchas pruebas. Y la, es un loco muy humilde. Buena onda, aparte, ahí te ven, tirá data, nuevos trucos. Zalpado. Esto después lo más corté, me queda así. Me pregunta ya, responde acá. Bueno, Marquito, gracias por tirando la data acá, que la gente te conozca un poco. Gracias por estar. No, Cris, vamos a hacer un par de tomas. A full, loco. Y bueno, les tiro un chivo acá. Vénganse a conocer el Dirkam acá de Zalate. Están los chicos, siempre un lugar hermoso. Así que bueno, gente, nos vemos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.